Bueno chicos, aquí os traigo otro límite de x tiende a infinito, y tenemos x más 1 elevado a 2 partido e elevado a x. Si sustituimos el infinito vemos que nos da una indeterminación de infinito partido infinito, y la herramienta más fácil que podemos utilizar aquí es la regla del hospital. Para quien no se acuerde de la regla del hospital es la derivada de arriba y la derivada de abajo. El límite tiene que cumplir una serie de condiciones, y es que la indeterminación sea infinito partido infinito o 0 partido 0. Para esas son las más básicas que tenéis que saber de condiciones. Así que vamos a aplicar el hospital, lo marcamos aquí, y la derivada del numerador es 2 por x más 1 partido derivada de e. Si ahora volvemos a sustituir, esto nos sigue dando una indeterminación infinito partido infinito, indeterminación. Así que volvemos a aplicar el hospital, aplicamos el hospital a esto, y ¿qué nos da? Ahora sí, vemos el 2, lo podemos sacar fuera de la derivada, x más 1, la derivamos, nos da 1, volvemos a meter el 2, nos da 2, 2 partido e elevado a x, ya que e elevado a x, su derivada es e elevado a x. Sustituimos el infinito, nos da 2 partido infinito, y esto, 2 partido infinito, sabemos que es 0. Y ya con este resultado, acabamos el límite. Un límite también muy sencillito para los que se estén iniciando en cálculo de límites, y espero que os haya servido. Un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo.